Evangelii Gaudium, el programa de pontificado de Francisco, está a punto de cumplir un año y para que su mensaje no quede en papel mojado, decenas de expertos se reunieron en el Vaticano para buscar cómo ponerlo en práctica. Uno de ellos es Víctor Manuel Fernández, arzobispo argentina, que le ayudó en su redacción. La verdad es que como el Papa dice, el Evangelii Gaudium es un programa, un documento programático. Además pide audacia, pide entusiasmo, pide creatividad. Pero a mí me da la impresión que habiendo pasado un año todavía no le hemos tenido muy en cuenta. Compartir la alegría, salir a las periferias, promover la cultura del encuentro o fomentar una iglesia en actitud de salida son algunas de las claves del documento. Para Víctor Manuel Fernández es fundamental una iglesia misionera que no tema acercarse a los más necesitados. Entonces la iglesia tampoco se puede realizar si no sale de sí misma. Si no rompe sus viejos esquemas, si no sale a buscar a los que no están, a los que no se sienten atraídos por el mensaje de Cristo, a los que no quieren saber nada porque tienen otros proyectos de vida. El Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización organizó este congreso que se clausuró con audiencia con el Papa. Francisco le recordó que las iniciativas pastorales están muy bien, pero que no hay que olvidarse de prestar atención a las personas.